Lo que me imagino Cuando me quito la ropa para tomar sueño Pienso que tranquilamente entras por mi ventana Y que me tomas con furia hasta que llegue el alba Solo así te puedo sentir dentro de mi cuerpo como si fueras mi dueño Solo así yo puedo sentir y me excitas tanto que voy derramando sueños Solo así te puedo sentir dentro de mi cuerpo como si fueras mi dueño Solo así yo puedo sentir y me excitas tanto Que voy derramando sueños Yo no puedo controlar lo que pasa en mi mente Aunque sé que es incorrecto pues tú eres mi dueño Trato de olvidarlo pero es más intensamente Y me excitas tanto que voy derramando sueños Solo así te puedo sentir dentro de mi cuerpo como si fueras mi dueño Solo así yo puedo sentir y me excitas tanto que voy derramando sueños Solo así te puedo sentir dentro de mi cuerpo como si fueras mi dueño Solo así yo puedo sentir y me excitas tanto que voy derramando sueños Solo así yo puedo sentir dentro de mi cuerpo como si fueras mi dueño